Como bien sabrás, los Samsung Galaxy tienen una aplicación integrada que te permite grabar la pantalla. Evidentemente, también te permite la posibilidad de grabar audio con la pantalla. Pero, ¿qué ocurre si tu móvil Samsung graba la pantalla sin sonido? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo lo soluciono? Pues bienvenidos al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar qué debes de hacer si tu Samsung Galaxy graba la pantalla sin sonido. Todo lo que te voy a explicar en este vídeo también te lo dejaré en un artículo fijado en la descripción de este vídeo. Y bien, si te gusta esta clase de contenido, te agradecería que le dieras un buen like. Bien, antes que nada, ¿por qué mi Samsung Galaxy graba la pantalla y no se escucha nada? Pues esto se debe a dos motivos. El primero es que hayas configurado la aplicación para no grabar sonidos del micrófono o el sonido interno del móvil. Esto es lo más frecuente, el error más frecuente, pero es muy fácil de solucionar. El siguiente problema es que estés intentando grabar la pantalla y tengas de fondo corriendo alguna plataforma de streaming, ya sea Netflix, HBO, Spotify y evidentemente no te va a dejar grabar ni la pantalla y es muy posiblemente que tampoco te deje grabar el sonido. Bien, pues estos serían los dos motivos y te voy a enseñar que tienes mal configurado en tu móvil Samsung para grabar la pantalla, pero sin sonido. Para ello, lo que tendremos que hacer es bajar el panel de notificaciones y si os fijáis aquí pone grabar pantalla. Pues nada, le daremos aquí justo debajo del icono donde pone grabar la pantalla. Y ahora mismo no está grabando la pantalla con sonido porque el sonido lo tenemos configurado en ninguno. Para grabar la pantalla con sonido tendremos que seleccionar el apartado multimedia. ¿Por qué? Pues porque así vamos a grabar la pantalla y todo el sonido multimedia. Si además del sonido interno queremos grabar nuestra voz, pues tendremos que seleccionar multimedia y micrófono. De esta manera no solo se escuchará el sonido de lo que grabemos, sino también cogerá el audio de nuestra voz a través del micrófono. Para que veáis la diferencia vamos a grabar un fragmento de pantalla con el sonido ninguno y también vamos a grabar la misma pantalla, pero con sonido multimedia, para que veáis que en una tiene sonido y en otra no. Para ello vamos a abrir YouTube y vamos a grabar un fragmento de este vídeo. Grabar pantalla, le damos aquí. Lo paramos Y ahora si acudimos a la grabación, pues vamos a ver que no se ha grabado con sonido. ¿Veis? No tiene sonido ninguno. Pues en el momento que activamos la función de multimedia, vais a ver como ahora sí graba el sonido. Vamos a grabar la pantalla, multimedia, iniciar grabación. Y vamos a ver si ahora es cierto que graba el sonido. Y ya está. Esto es lo que debes de hacer si tu móvil Samsung graba la pantalla sin sonido. No obstante, si aún sigues teniendo problemas, debes saber que existen aplicaciones como AZ Screen Recorder que nos permiten grabar la pantalla con sonido en cualquier dispositivo Android y funciona bastante bien. ¿Te gustaría saber cómo funciona? ¿Cómo se usa? Pues mira, aquí justo arriba a la izquierda tienes un vídeo en el que te enseño cómo funciona esta aplicación. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Gracias!